Hola, soy Stanislas Yid y soy un policía oficora en la Federación Internacional de Actores, el secretariado basado en Bruselas. Y le comento que Brasil poco a poco se volvió un miembro muy, muy importante de la Federación. Entró en el Comité Ejecutivo hace varios años y ha demostrado mucha energía con sus cinco miembros efectivos. Río de Llanero es uno de los cinco miembros y Jorge Coutinho ha participado mucho en las actividades, como en la creación de una página web para FIALA, el grupo latinoamericano de la Federación Internacional de Actores. Estamos muy contentos con la participación de su organización en la Federación y esperamos que con su energía, con sus personas y con la energía de los sindicatos en Latinoamérica vamos a poder seguir trabajando para un futuro mejor para los derechos de los actores en Latinoamérica pero en el mundo también.